Me encuentro aquí con el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. ¿El Boulevard Colosio va a ser una realidad para las y los cancunenses? Sí, claro, sí. De hecho, ahorita hemos estado platicando a nivel de Estado, que obviamente hay participación importante del Estado, lleva parte del cargo de la inversión. Prácticamente el Estado mete el 50%, casi el 50%, estamos viendo precisamente eso, y ya se está trabajando en ello. Así es. Entonces, ¿es una garantía? Sí, claro, ya es una decisión. Bueno, el presidente se puso de acuerdo con el señor gobernador y esto va a ser una realidad. Así es. Están haciéndose ajustes al proyecto y todo ese tipo de cosas en esto. Yo espero que en unos tres, cuatro meses, un poquito más, por fin, abril, mayo, se harán iniciándose la hora. Ok, nos reuniremos para ese momento para poder compartirle con nuestro auditorio sobre el Boulevard Colosio. Por supuesto que sí. Así es.